De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos gozando? ¿Estamos gozando con este momento de la resurrección? Así es, gozando y disfrutando ese maravilloso triunfo del bien sobre el mal De la muerte sobre, de la vida sobre la muerte Bueno hermanos queridos, esta palabra es la que nos va ayudando a gozar Y va conociendo las circunstancias Y veamos aquí en Romanos 12, 12 Muy importante, muy importante Si debiéramos tenerlo anotadito Pero es igual que filipenses ¿Ah? 4, 4 Acá en Romanos 12, 12 nos dice Como subtítulo Estamos viendo las normas concretas de conducta ¿Ya? O sea aquí Que nos va diciendo cómo debemos vivir Y nos dicen cosas concretas, claritas No necesitamos ir al talón Necesitamos ir ahí a la viviente Que me diga hoy qué voy a hacer Aquí Veamos qué me dice hoy día Vivan alegres Por la esperanza Sean pacientes en el sufrimiento Y perseverantes en la oración Palabra de Dios, del Señor, de amor Que guía Que guía esta palabra Vivan alegres Por la esperanza No es alegría, ya lo hemos dicho Que el mundo me da porque tengo Porque soy, porque hoy, por lo importante Porque me compré algo Porque me voy a comer algo rico Está bien, esa alegría, perfecto Pues se acabó, se acabó el plato de comidas Ella pasó de moda al auto Se me acabó el dinero Se fue esa persona que quiero dar ¿Te fijas? Pero la alegría, como dice aquí Por la esperanza La esperanza de la resurrección Del triunfo De que eso va a pasar Y dice Y sean pacientes en el sufrimiento Todos los días sufrimos por algo Que un clavito Que me quique Que parado y se pasó Que no me gustó Paciencia Esa palabra que hoy día Prácticamente no se conoce Porque hoy día El tiro sí piensa como yo Bien, no tengo paciencia No te espero No, yo tengo mucho que hacer El tiempo Mío Es ayer Hoy día Pero el tiempo del Señor Es mañana Y te das cuenta Que el Señor Es mejor ese tiempo Por lo tanto Paciencia Paciencia Ahí En el sufrimiento Porque sabemos Que vamos a salir adelante Y si el Señor permite No lo manda Pero lo va permitiendo Es porque va a sacar Grandes cosas Aunque en ese minuto Hoy no lo crea Y termina Y perseverantes En la oración Perseverantes Hermano Santa Mónica Treinta años Orando por la conversión De su hijo Ya lo sabe Por si alguno No lo ha escuchado Y Mónica oraba Para que se convirtiera Su hijo Y su hijo Más se pervertía Treinta años Pero Agustín Dice En sus confesiones Que gracias Señor Porque no me convertiste Al tiro Sino que me dejaste pasar Por todas esas cosas Porque me has servido Y gracias mamá Por tu perseverancia Así que hermano Perseverancia En la oración De la oración Amén. 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 Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Amén. Amén.